Compa Manuel, ¿qué le parece si nos echamos a la canción que se grabó hace años? Claro que sí, mi compa Nico, con la banda La Elegida de Mazatlán, sínalo. Y los del blindaje, pariente y no más viejo. Recibió una llamada de muerte y le dijo a su esposa querida Si no vuelvo es que ya me atoraron o quizás me quitaron la vida Ahí te encargo a mis hijos de mi alma y se puso el chaleco enseguida Recibió una llamada de muerte y le dijo a su esposa querida Si no vuelvo es que ya me atoraron o quizás me quitaron la vida Ahí te encargo a mis hijos de mi alma y se puso el chaleco enseguida Dicen que con un cuerno en sus manos apoyando al equipo tiraba El concierto duró muchas horas y entre balas y balas peleaba Cayó muerto y sobre de su pecho un chancur hasta leo brillaba Cuando se terminó la tormenta de su radio una lenta sonaba Dicen que era su esposa querida que le hablaba muy desesperada Y esta alerta directa exitosa el muchacho ya no contestaba Por ser uno de los más cumplidos Por cumplir su deber lo mataron En la mafia la vida te arriesgan y te copas con puros balazos Y dependes de tu buena suerte o del cuerno que caiga en tus brazos Ni el chaleco ni el cuerno de chivo lo pudieron salvar en el acto Fueron muchos los participantes y le tocó morir al muchacho Con capucho y vestido de negro en un juleván quedó tirado Adiós estado de Tamaulipa ya no vuelvo a zumbar por tus calles Ya no vuelvo a mirar a mis hijos ni a mi linda esposa ni a mis padres Adiós a toda la compañía adiós trocas de duro blindaje Adiós a toda la compañía adiós Gracias por ver el video.